Entre todas las novedades que se presentaron en el Salón de Los Ángeles, en Estados Unidos, el Mazda 3 es una de las más importantes. No solo porque fue alabado estéticamente en general, sino porque marcó el debut mundial de un particular sistema de funcionamiento de motor. Lee también Honda llamó a revisión a siete modelos en Argentina la nueva generación de propulsores se llama SKYACTIVX. Funciona a nafta, pero su particularidad es que, según la situación, el encendido se da por compresión, como en los diésel, o por chispa de bujía, como en los nafteros. El sistema se llama encendido por compresión controlada por chispa, SPCCI, por SPARC Controled Compression Ignition. Lo importante es que al combinar dos mundos, el torque aumentaría entre 10% y 30% y el consumo se reduciría hasta un 20%. El objetivo, la suavidad de un naftero con la respuesta en baja y el consumo de un diésel. El motor es un 4 cilindros 2,0 con inyección directa. No divulgaron la potencia exacta pero rondaría los 190 caballos de fuerza. También recurre a la sobrealimentación mediante un compresor volumétrico. La compresión es altísima, de 16 a 1, y Mazda asegura que puede funcionar con nafta de 95 octanos. Es decir, Super. El modelo, que estrena su cuarta generación, también tendrá opciones nafteras y diésel convencionales. Se espera que llegue a la calle en Europa en marzo de 2019. Lamentablemente Mazda no ofrece sus productos en Argentina. Otra de las grandes novedades del Mazda 3 es su nueva plataforma, pensada para poder ofrecer en el futuro cercano versiones híbridas, es decir, que se combinan con motores eléctricos para reducir el consumo e impacto ambiental. Es el hat-tack mediano con el que la marca japonesa compite, entre otros, contra el Volkswagen Golf y Ford Focus. Durante su develación en el Salón de Los Ángeles llamó la atención por su diseño de líneas fluidas pero deportivas, recibió aprobados y fue uno de los autos de la muestra.